En el palmeral de las sorpresas, el Museo Alboraina Aula del Mar está a punto de palmar vía COVID-19. La institución privada cuenta con una larga singladura. Desde 1989 lleva educando a varias generaciones mirando al mar. Comenzó su singladura gracias a la hospitalidad de la Cofradía de Pescadores. En 2012 estrenó una brillante sede de alquiler en el Muelle Doz, tal vez el único respiro cultural entre tanta franquicia enfrente. Por Alboraina han pasado más de 700.000 personas. Lo visitaban unos 20.000 escolares al año. Educación medioambiental, voluntariado y recuperación de especies marinas amenazadas, tortugas, delfines, algas, las advertencias incómodas y ecológicas de siempre. El aula del mar recrea la historia náutica de la agitada mar de Alborán. Se nos llena la boca de Smart City City Bambam con la sostenibilidad, la economía circular y por un quítame de ahí unas rentas, uno de los primeros museos de Málaga, de la Málaga de antes de los museos, se va a pique. Viva la economía azul que nos iba a librar de tantos males. Parece ser que de momento habrá buenas palabras, intenciones y su manifiesto con fotos de auxilio SOS. Esperemos que las administraciones se den prisa en rescatar al Museo Alboraina Aula del Mar antes de que se ahogue. Ojalá se actúe con la misma celeridad que se emplea en darnos por rascacielos con la actividad inmobiliaria del puerto.